Damas y caballeros, vamos a avanzar hoy en este programa, queremos saludar a la gente que ya nos acompaña Queremos felicitar de antepano a mi compadre Frecuencia Chicana, sí señor, muchísimas felicidades, compadre Diecinueve aniversario, sí señor, damas y caballeros, esta noche nos presenta su audio, iluminación, sí señor Bueno, pues damas y caballeros, vamos a empezar con los temas de estreno, damas y caballeros Hoy vamos a saludar al valiente Jipén, sí señor, la gente que nos acompaña, sí señor Damas y caballeros, vamos a presentar un tema, damas y caballeros, quedamos aquí, vamos a estrenar un tema Esta noche, damas y caballeros, primero fue, nos dejamos de querer, sí señor, damas y caballeros Damas y caballeros, así como estrenamos, nos dejamos de querer, hoy estrenamos No he dejado de amarte, sí señor, damas y caballeros, agarramos pareja a los nuevecitos, esta noche Ándale con sabor A pesar del tiempo y la distancia, agarramos pareja a jóvenes Grupo Láser Sonido Le, 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 lejadía Estamos, chicas, caballeros, agarramos pareja a bailar con los nuevecitos, sí señor, esta noche El número que nos dice es, no he dejado, no he dejado de amarte, venga con sabor Ándale, DJ Khaled Agarramos pareja esta noche A pesar del tiempo Suena bonito, venga No he dejado de amarte Ándale con la tincha, venga Ándale con la tincha, venga Suelta bonito, venga Grupo Lacer Ándale, güerita, Martínez Venga, coches, abarticé Ha pasado mucho tiempo Y no te puedo olvidar Me he atado a tus recuerdos No me dejan escapar Por favor, amor, regresa Que sin ti me lleva la tristeza Quiero decirte lo que siento Tal vez me puedas perdonar Te he causado un sufrimiento Pero ya aprendí a amar Tu corazón está herido Así está Oye, qué sabor El mío Venga, sabrosa noche Flipelo, güer Nos dejamos de querer Ahora no he podido olvidarte Venga Sabón Sonido Lejanía Venga, coches, abarticé Venga, coches, abarticé Venga, coches, abarticé Ha pasado mucho tiempo No te puedo olvidar Me he atado a tus recuerdos Hasta el limón Hasta el limón Al escapar Por favor, amor, regresa Que sin ti me lleva la tristeza Hoy me escuchas en Paldona Pachini Quiero decirte lo que necesito Ya no me escuchas como Un estreno en Los Ángeles Hátele que el sabor Te he causado un sufrimiento Publicidad de Jesús Ándale Ándale Ándale, como dice Ándale, Maridú Toda la gente de Pedro Te ven a cruzarle Ha pasado mucho tiempo La gente de las vengas de Pada En San Juanita Martínez Venga Me he atado a tus recuerdos Oye, como dice No me dejaré A pochísimo rujo Amor, regresa Que sin ti me lleva la tristeza Quiero decirte lo que siento Esta noche Esta noche niña Me he atado a tus recuerdos La noche en la bandera El Jumita La Bella Que en San Juanita Venga Que sin ti me lleva la tristeza Que se hable la rueda Con el Tortas Te herido, más que estás también ¡Oye, qué sabor! ¡Suelta el sabroso! ¡Rochivo 8! ¡Aquí nos vemos! ¡Ángale! ¡Gran duelo de voces! ¡Sonidos prometas! ¡Sonidos rincha en la voz! ¡Ángale con sabor! Ha pasado mucho tiempo Y no te puedo olvidar ¡Atrémame el favorísimo ratón! ¡Haga tus recuerdos! ¡Y sus raconcitas de noche! ¡Viene con sabor! ¡Aquí nos van a escapar! ¡Por favor, amor, regresa! ¡Aquí nos van a escapar! Quiero decir, como que ella se cansa en tortas esta noche Tal vez me puedas perdonar Se cansa bien, toca papá Sonido Lejanía Estás querido Así está, también es mío También es sonido, digital mereces Pueblita en la bella de sabor Por favor, amor, que cosa Me lleva la tristeza Tu corazón está herido Así está, también es mío Este sonido digital mereces Hasta ahí, damas y caballeros Bueno, damas y caballeros Vamos a dejarlos con el plato fuerte Damas y caballeros directamente desde Pueblita en la bella